Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este problema por medio de igualación. Nos dice, Juan tiene 400 pesos y Rosa tiene 350 pesos. Después de que ambos comprasen el mismo libro, a Rosa le quedan 5 sextas partes del dinero que le queda a Juan. ¿Cuál fue el precio del libro? Entonces, aquí decimos que Rosa... Juan tenía o tiene 350 pesos y Juan tiene 400 pesos. Después de que compran el libro, es decir, no sabemos cuánto cuesta el libro, pero cuando dice, cuando después de que compran el libro, Rosa, es decir, vamos a considerar a Rosa como la ecuación, digamos, principal, 350 menos X, que no sabemos, esa es la cantidad desconocida, el valor del libro, le queda, ¿cuánto le queda? 5 sextos, entonces se supone que los dos compraron el libro, por lo tanto, Juan también son 400 menos X, ¿sí? Es igual, 5 por 400 son 2000 menos 5X entre 6, ¿sí? Ahora, vamos a quitar ese 6, ¿de qué modo? Multiplicando de forma cruzada. Y decimos que 2000 menos 5X es igual, 6 por 350 menos X. Resolviendo esto, 2,000 menos 5X es igual, 6 por 0, 0, 6 por 5, 30, y van 3, 6 por 3, 18, y 3, 21, menos 6X. Vamos a juntar las X, esta pasaría para allá restando, o esta para acá sumando. Y este lo pasamos también del otro lado, restando. Vamos a dejar las X de acá. Entonces nos queda más 6X menos 5X es igual a 2,100 menos 2,000. X es igual a 100 pesos. ¿Cuánto costó el libro? 100 pesos, ¿sí? Significa que a Rosa, pues le quedaron, ¿cuánto? 350 menos 100, le quedaron 250, y a Juan le quedaron 300 pesos. Para nosotros confirmar si estos son 5, si estos son 5 sextos, pues sí, podemos sacar esto en fracciones. Lo dividimos entre 50, y nos da 5 sextos. Aquí queda demostrado. Si te sirvió esta explicación y te gustaría que continuara con este tipo de videos que están tomados de laboratorio de preparatoria, regálame un like, déjame el comentario, y nos vemos en el siguiente tutorial. Dios te bendice.